Este episodio me quedo super chachara Que se quedan dormidos Hey guys Siempre he sentido que el miércoles es como la cima de la semana Venía el lunes, el martes subiendo, llegáis el miércoles, veis todo Y después todo cae por sus propios Esto es una producción vaina Estoy prevenido a ese compadre, con terno, andando en una longboard Lo espero Después de un día de pega, si nos toca, va Dios Pero no quiten, no me va a acompañar Va a llegar después Olii Olii ¿Qué estás haciendo Abastancito? Preparando todo para salir en vivo en esta web O sea, en Radio Los Locos ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Segred chiptoso! ¡Segred chiptoso! ¡Segred chiptoso! Igual me gustan los martes porque son como los días donde agarráis vuelitos ¿Cachai? Como que agarráis un ritmo, que se yo, vais subiendo Pero va... Estos me caen bien Y los jueves me caen bien porque son súper coquetos Porque es como semana, pero también fin de semana ¡Ahhh! Son loquillos ¿Tú en qué andas ahí? ¡Eh! Voy para la casa Oye, fíjate Saludos a la Monse ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué onda mi cuñado que hace como 42 km en bicicleta? ¡Por pedo! O sea, después queda el viernes Pero... No me van a empezar con los viernes Lo que van con los viernes Es que... El viernes se ha convertido como esa mina bonita y popular del colegio Que toda la semana te ignora y te trata mal Pero el viernes en el carrete se toma un escopete Y es súper simpático, súper buena onda Pero el otro día, no te vuelve a hablar Hasta... Próximo carrete ¡Holi! ¡Mmm! ¡Tintura! ¿Qué te hiciste, Monse? Me saqué la cabeza y me puse otra ¡Ay! ¡Papi! ¿Cuál es tu opinión sobre los viernes? Libertad Ya... Significa libertad, menos para mí Descanso Y creo que uno de los mejores panoramas Cuando uno ya avanza en la edad Ah, súper vieja Quedarse acostada viendo películas o series Y con pijama y tomar once en la cama Eso es lo máximo En realidad mi problema con los viernes Es esa celebración porque sí Porque es viernes hay que celebrar y... En realidad no se me da el porque sí Esta cosa como de celebrar Que... Nos sentimos estados de lunes a jueves y el viernes nos podemos liberar Como que no llega, no me llega, no... Yo en general distribuyo mis responsabilidades y masos durante la semana Entonces cuando llega el viernes no es tanta diferencia de contraste En ese caso para mí el mejor día es el sábado Porque puedo dedicarle mi tiempo y esfuerzo a todo lo que me beneficia directamente a mí Al blog, a la música, a aprender cosas nuevas, a mi familia Y lo mejor de todo es que lo puedo hacer desde que despierto hasta que me voy a dormir Así que contraigos... Gracias por ver... Te veis súper guapa déjame ponerse una de cagada No, pues si no se puede Ah, una vueltita, una vueltita Y ya así hay que repitarla Ooooo Música ¡Suscríbete al canal!